La Confederación de Choferes de Bolivia determinó en su asamblea pedir seis meses más de disperimiento para el pago de sus créditos bancarios. Vamos a pedir seis meses más, porque no podemos reactivarnos. Estamos trabajando a media máquina. Incluso las flotas de las 41 líneas sindicales que tenemos en la terminal apenas están trabajando 21, 50%. No se puede ganar para poder hacer el sostenimiento a las movilidades. Ese es nuestro problema. El dirigente señaló que pedirán audiencia con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para explicar los argumentos que justifican su demanda. Sin embargo, está vigente el decreto supremo 4318, que ordena el pago de las cuotas bancarias a partir del próximo mes de enero.